Factores primos de un polinomio. Primer paso, su factorización de cada uno. Por aquí arriba, está el video de cómo se ha factorizado cada uno de esos dos polinomios paso a paso. Los factores primos salen de los que quedaron multiplicándose. Analicemos, ¿X más Y será o no será un factor primo? Para que sea factor primo, una de estas variables debe aparecer. A ver, por ejemplo, el X apareció acá, entonces X más Y sí es factor primo. Ahora acá, 3 más 7B. ¿El X aparece? No. ¿El Y aparece? No. Entonces, no es factor primo. Al menos uno de ellos debe aparecer. Entonces, el factor primo para este polinomio es solamente X más Y. Listo, ahora por acá, ¿quiénes son acá? Los que quedaron multiplicándose son ellos. A ver, de la misma forma, los que están entre paréntesis, tienen que aparecer para que sea factor primo. A, Q. Acá no aparece ni el A ni el Q, o sea que 2 no es factor primo. Por acá sí aparece el A, así que sí es factor primo. Aquí aparece el Q, entonces también es factor primo. Basta que uno de ellos aparezca. Siempre para los factores primos se acostumbra que la variable tenga signo positivo. Aquí está, por ejemplo, un número y una variable. La variable debe ser positiva, así que, ¿qué hacemos? Le vamos a sacar un menos de acá, por aquí. Colocamos el 2 y ahora por acá. Era menos A, pero el menos lo saqué afuera, así que solamente queda A. Acá era más 1. El menos lo saqué afuera, así que queda menos 1. A ver, vamos a comprobar. Menos por A, menos A. Menos por menos sería más 1. También se comprueba. Ahora por aquí. Por aquí lo mismo. Acá hay un número y acá está la variable, pero con signo negativo. Entonces hacemos lo mismo. Voy a sacar un menos afuera. A ver, acá lo coloco el otro menos. Menos. ¿Qué quedaría por aquí? Aquí estaba el menos 4K. Salió el menos afuera, así que queda 4, bueno, 4Q. Ahora, ¿qué es más 5? Pero saqué un menos. Sería menos 5. Se comprueba, este menos multiplica menos por 4Q, menos 4Q. Ese menos por menos sería más 5, que aparece por acá. Listo. Menos por menos, más. Y de acá ya van a salir entonces. Ahora sí. Los factores primos, ¿quiénes eran? Salía de acá, ¿verdad? De 1 menos A, pero ahora es A menos 1. A menos 1 y el otro factor primo es 4Q menos 5. Dos factores primos por acá y un factor primo por acá. No se olviden que aunque hubiera un exponente, por ejemplo, a ver por acá, el exponente 7. Si hay un exponente 7, en los factores primos solamente se sigue colocando lo que está aquí adentro. O sea, no se tome en cuenta el exponente que tenga. Fin del ejercicio. 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 Fin del ejercicio.